En el municipio de Apartado fue recapturado el hombre quien según las autoridades asesinó a una menor de 9 años en el municipio de Abejorral. El crimen ocurrió el pasado mes de agosto cuando la menor fue encontrada sin vida en la vereda La Polca. Cuando esta menor salía de su casa hacia la escuela, nunca llegó a la escuela y unos días después fue encontrado su cuerpo sin vida, el cual había sido asesinada esta niña con arma cortopunzante por este individuo. El detenido ya había sido capturado por la policía dos meses después de ocurrir el homicidio, sin embargo logró fugarse de la cárcel donde se encontraba. Ahora era buscado hasta con circular roja de la Interpol. Y posteriormente había sido condenado a 36 años de prisión por este homicidio, se encontraba condenado en la cárcel de Abejorral y es allí con tres sujetos más quien emprende la huida y hay una fuga de presos. El sindicado deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fuga de presos.